Es una gran alegría y una gran emoción contar con el respaldo y el apoyo de un espacio político tan importante como el que se está presentando hoy, con valiosísimos compañeros y compañeras de todas las horas y de todos los tiempos para fortalecer en este proceso interno del Frente Amplio una candidatura en primer lugar que contempla a todos y todas, pero también una propuesta y un espacio político dentro del pleno departamental que impulse nuevas ideas, nuevas propuestas y sin duda que lleve a una conducción colectiva donde los Frente Amplistas estemos a la altura de las circunstancias y a la vanguardia de los tiempos que se vienen. Desafíos que son importantísimos desde el día 1 que nosotros aclaramos, no estamos haciendo una campaña electoral interna, no estamos buscando ese objetivo, sino que estamos militando solamente por la ley de urgente consideración y para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración y en ese sentido hoy el proceso de la elección interna fortalece ese proceso y esa militancia hacia 2022. Nosotros entendemos que este Frente Amplio tiene hoy grandes aptitudes para poder potenciar hacia el futuro nuevas propuestas, por ejemplo, un Frente Amplio más descentralizado, participativo, inclusivo, integrador, que vuelva a estar al lado de los movimientos sociales y la clase obrera. Además, también necesitamos un Frente Amplio que pueda generar las bases suficientes políticas para seguir en el proceso de acumulación izquierda que hemos iniciado hace unos años y que el proceso que ha iniciado Salto se asemeje al proceso que se ha hecho en Montevideo y en Canelones, donde el Frente Amplio gobierna por más de 30 años a nivel departamental. Entonces, nuestro gran objetivo es también fortalecer la herramienta para que en 2024 el Frente Amplio vuelva a ser Gobierno Nacional.